Hacemos contacto desde la Tacunga con Ecuador y el Mundo. Siete de la mañana con ocho minutos, amigos oyentes, son las siete de la mañana con ocho minutos. Nosotros desde la mesa de trabajo de UTC Radio, saludamos al señor Nelson Erazo, presidente del Frente Popular. Agradeciéndole, señor Erazo, por atender esta llamada telefónica, le saluda Fernando Salme desde la Tacunga, UTC Radio, la radio de la Universidad Técnica de Cotopaxi, para preguntarle a usted si está dispuesto a comprender las medidas económicas, como ha sido el pedido del vicepresidente de la República, que se anunciarían en estos días. Buenos días, señor Erazo. ¿Hay comprensión, hay afanes de comprensión por parte de quienes dirigen a la dirigencia sindical? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Fernando. Un gusto el poder estar en esta entrevista. Los sectores sociales, los trabajadores del Frente Popular, desde hace mucho tiempo atrás, veníamos denunciando de que el gobierno nacional preparaba un sinnúmero de medidas económicas que buscaban resolver la crisis descargando en las espaldas de los trabajadores y los pueblos del Ecuador. Entre ellas, nosotros habíamos señalado que el gobierno tenía previsto incrementar el tema del IVA, ir a las reformas laborales que significarían precarrizar las condiciones de trabajo. Y en ese escenario habíamos establecido que la única alternativa para frenar ese tipo de acciones del gobierno nacional sería ir preparando la huelga nacional y preparar el tema del paro del pueblo. Las distintas organizaciones sociales del Frente Popular ratifican su posición de preparar lo que será la gran huelga nacional, porque no se le puede pedir a los sectores sociales, que son los que están afectados como consecuencia de los 10 años de robo, de saqueo del correísmo y también del morenismo, que hoy se pretenda descargar esta crisis en los bolsillos de los ecuatorianos y se nos diga simplemente que hay que ser comprensivos, que hay que tolerar las medidas económicas porque es la única salida. La salida a la crisis no son estas medidas económicas, la salida a la crisis es el hecho de que los empresarios morosos paguen los más de 6.800 millones de dólares que están adeburando. La salida a la crisis es mayor inversión en el tema del agro, en el tema del campo. La salida a la crisis es el hecho de dar incentivos a la mediana y pequeña industria, que significa dar también trabajo a la juventud. Y en ese escenario estas acciones no están previstas por el gobierno nacional. Por eso es que el día de hoy nos vamos a reunir el Frente Popular, las centrales sindicales, para determinar la ruta hacia lo que será la huelga nacional. ¿Esta decisión, señor Erazo, ha hecho que ustedes planifiquen esta reunión con el carácter de emergente o estaba dentro de su línea de trabajo reunirse hoy? Las centrales sindicales del FUT, el Frente Popular, ha venido trabajando de manera organizada, de manera planificada, hemos venido reuniéndonos permanentemente, esta es una más de las reuniones que estaban previstas, sin embargo tiene mayor connotación frente a los anuncios planteados por el gobierno nacional. Yo le hacía esta pregunta porque, claro, resulta que antes hablábamos sobre suposiciones, pero desde hace cuatro o cinco días atrás ya son prácticamente hechos, ¿no? Ya se conoce inclusive un documento que está circulando en el cual se hace un resumen de cuáles serían las medidas propuestas a la Asamblea y entre ellas el incremento del IVA, entre otros incrementos, al 15%. Fernando, nosotros sabíamos desde hace tiempo atrás que se veía venir las medidas económicas que hoy serán anunciadas por el gobierno nacional. Esto no es una cuestión de que nos toma de sorpresa, más bien es producto de una línea del gobierno nacional que busca descargar todo el saqueo de los diez años anteriores del corredismo en las espaldas de los trabajadores. Fíjese usted, mientras en la Asamblea Legislativa aprueban leyes que impiden la posibilidad de recuperar los bienes mal habidos de quienes han caído en actos de corrupción, mientras a las niñas y niños, mientras a las niñas y adolescentes que son violadas se les niega la posibilidad de ir al aborto. Hoy se pretende realizar todo este tipo de medidas en contra de los distintos sectores sociales. Nosotros habíamos señalado desde mucho tiempo atrás que así como lo hicieron con el tema de la gasolina, también tienen previsto el tema del gas. Y esas medidas lo van a seguir desarrollando porque son producto de los compromisos que tienen con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno del señor Moreno, que está entregado obviamente a los empresarios y que también tiene el aval de sectores del corredismo, quienes hoy pretenden en cambio hacerse los salvadores de la patria, quienes dicen que hay que oponerse a las medidas, pero que en la Asamblea Legislativa votan en contra de las leyes que podría darle un oxígeno a la economía popular si hubiera la posibilidad de recuperar los recursos de la corrupción que hoy han sido impedidos por parte del corredismo. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Estamos dialogando desde esta mesa de trabajo de UTC Radio 102.9 con el señor Nelson Erazo, el expresidente del Frente Popular. Señor Erazo, supuestamente hoy se anunciarían las medidas, pero esto irá como un paquete de reformas económicas, tributarias, laborales, inclusive a la Asamblea Nacional. ¿Cuál sería el escenario que ustedes prevén tener en la Asamblea en donde de una u otra forma se discutirá este tipo de decisiones legislativas? A ver, las condiciones están dadas, Fernando, para aprobar estas medidas económicas. Si usted ve cómo se han ido alineando las diferentes fuerzas que están alrededor de la Asamblea Legislativa, tanto el sector de Alianza País, el sector del correísmo, la línea que tiene establecida desde el lado de los socialcristianos, creo, y un sinnúmero de sectores que ven con buenos ojos el tema de la reforma laboral, que ven también con buenos ojos la necesidad del incremento del IVA. Quiere decir que evidentemente en la Asamblea Legislativa se va a aprobar. Y si no, harán lo que siempre han hecho. Simplemente esperar el mes, no votar y que esto pase por el Ministerio de la Ley. Por lo tanto, los trabajadores, los sectores sociales, lo que tenemos es que ir afinando algunas líneas de acción para desembocar en lo que debe ser la gran huella nacional y el paro del pueblo. Nosotros ratificamos nuestra unidad con el movimiento indígena, quienes también han anunciado un sinnúmero de acciones que están planteadas en el escenario de los procesos unitarios entre las centrales sindicales del Frente Popular y la Conaye para defender los intereses de los trabajadores y los pueblos del Ecuador. ¿Confía usted en el pueblo indígena, en la Conaye, en la representación de Pachacuti, en la Asamblea, que últimamente votaron también en contra de la despenalización del aborto y otras medidas que supuestamente iban de la mano de la derecha? Mire, nosotros confiamos en la lucha de los distintos sectores sociales. Nosotros confiamos en la lucha de los pueblos y los trabajadores. Y en ese escenario está suscrito la lucha también del movimiento indígena. Para estos días está también previsto el tema de algunas acciones que ya lo anunciarán los compañeros de la Conaye, en lo cual coincidimos plenamente con las centrales sindicales. Una cosa aparte es el papel que se juega al interior de la Asamblea Legislativa en la cual nosotros hemos condenado ese tipo de votaciones que afectan obviamente a los sectores sociales, como fue con el tema de no establecer la posibilidad de la despenalización del aborto para las niñas y adolescentes en el caso de violación. Siete de la mañana con dieciocho minutos. Señor Erazo, en la provincia del Carchi, sin mucho aspaviento, sin mucho, digamos, trámite, se decidió asumir una medida de hecho que parece que es el lenguaje que entiende el gobierno nacional y ni siquiera es el lenguaje porque no les han parado asunto. Pero resulta que allí se inició una medida de hecho cuestionando no solamente las medidas económicas que se van a tomar, sino las medidas económicas que ya se tomaron y la situación económica que tiene el Ecuador. ¿No es este un incentivo para que la dirigencia, para que el sector sindical apresure los pasos y trate de frenar lo que parecería ser irreversible? A ver, Fernando, el tema del paro del Carchi tiene como actores principales a los distintos sectores sociales. El paro del pueblo que plantea la CONAE, que plantea el FUD, que plantea el Frente Popular, tiene que ver con todas las acciones que se están realizando. En la provincia del Carchi están todas las organizaciones sindicales participando del paro provincial. Se encuentran las organizaciones del Frente Popular, como en el caso del Magisterio, como en el caso de los pequeños comerciantes, las organizaciones barriales. Están también las organizaciones del Seguro Social Campesino. Se encuentra la juventud participando de estas acciones. No es que el paro del pueblo lo están realizando el sector empresarial o otros sectores. Por el contrario, los protagonistas de ese paro son los distintos sectores sociales que vienen coordinando las acciones con las centrales sindicales, con el Frente Popular y el movimiento indígena. Por lo tanto, es obvio de que esto que está ocurriendo en esta provincia también se irá desembocando en los distintos sectores sociales para defender los intereses del pueblo ecuatoriano. Hay momentos y particularidades que se presentan en cada uno de esos escenarios, como en el caso del Carche. Y nosotros respaldamos, no solamente de boca, como quien dice, lo planteamos en los hechos, con la presencia de nuestros compañeros, con la presencia de las distintas organizaciones que están siendo actores fundamentales en la conducción del paro, son un parte incluso del comité de paro, así como también son producto de quienes se encuentran en las calles de la provincia haciendo lo que tienen que hacer para defender sus intereses, como es el tema de los bloqueos. El momento no es el ideal, el momento político no es el ideal como para seguir sumando fuerzas e ir generalizando esta paralización que se ha iniciado en el Carche para que luego llegue a empatar con la huelga nacional que podría darse a nivel, digamos, de todo el país. Mire, esa es una línea de acción que está discutida entre las centrales sindicales y las organizaciones sociales. En días anteriores ya se dio también un respaldo desde la provincia de Invadura y así iremos desembocando en cada una de las provincias. Lo que pasó también en el tema de la provincia de Bolívar, por ejemplo, en donde hubo una participación interesante también de los compañeros de la Conay. Es decir, la huelga nacional será producto de ir unificando un sinnúmero de acciones que determinen y desemboquen con una paralización total. Pero esto tiene que ir, como hemos señalado, planificándose de manera adecuada como lo venimos realizando. ¿Y qué opina usted? ¿Qué opina la dirigencia sindical? ¿Qué opina el Frente Popular ante la movilización de las Fuerzas Armadas de la represión o de las acciones que la Policía y las Fuerzas Armadas han tomado en la provincia del Carchi ante la decisión del pueblo de llevar adelante una paralización? ¿Considera usted que ha habido actos de violación de derechos humanos? Mire, todos los gobiernos de derecha, todos los gobiernos represivos, todos los gobiernos que han estado al servicio del Fondo Monetario Internacional, todos los gobiernos autoritarios siempre han utilizado a las Fuerzas Armadas, a la policía para reprimir a los trabajadores y los pueblos. Buscan con estas acciones acallar las voces de protesta que hoy se levantan en contra de políticas desacertadas que afectan los intereses de los trabajadores y los pueblos del Ecuador. Y en ese marco nosotros condenamos la acción de las Fuerzas Armadas que buscan impedir que el pueblo ecuatoriano se pronuncie en las calles para evitar un sinnúmero de medidas que afectan sus intereses. Pero en ese mismo marco también nosotros condenamos toda acción que violente el derecho a la libertad de expresión, que violenten los derechos humanos y que atenten contra las libertades y los derechos de los trabajadores de los pueblos del Ecuador. Y en ese marco nosotros vamos a denunciar a los organismos internacionales cualquier intención de violentar los derechos humanos en nuestro país por parte de las Fuerzas Armadas obviamente sobre el mandato que reciben del Gobierno Nacional del señor Lenín Moreno. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Nosotros, amigos oyentes, estamos dialogando con el señor Nelson Erazo, el expresidente del Frente Popular. Señor Erazo, un poco para ir terminando y agradeciéndole por su participación en este diálogo. Refresquenos la memoria con respecto a los pasos que se van a dar de aquí en adelante. ¿Cuándo se van a reunir ustedes? ¿Cuándo esperan que se remita el documento ya oficial a la Asamblea? ¿A lo mejor puede existir algún tipo de cambio o alguna especificación de las reformas económicas que el Gobierno está impulsando? ¿Y qué tenemos los ecuatorianos que esperar de las acciones de los sindicalistas y las organizaciones popular? Por favor. A ver, los trabajadores vamos a seguir primero haciendo lo que estamos realizando. Las asambleas en cada una de las diferentes organizaciones para preparar la huelga nacional. Estamos levantando lo que son las asambleas provinciales para ir organizando la lucha que debemos establecer de aquí hacia futuro. Y en ese marco, en la reunión del día de hoy de las centrales sindicales, del FUD, del Frente Popular, vamos a seguir afinando los elementos de lo que será la paradisación, la huelga nacional y el paro del pueblo. En ese marco, es obvio que necesitamos también seguir organizando con los distintos sectores sociales planificando cuál va a ser el nivel de participación de cada uno de ellos. Lo que debe quedar establecido es que los distintos sectores como el seguro social campesino, como los trabajadores autónomos, las organizaciones sindicales, el magisterio nacional, las organizaciones juveniles como la FESE, como la FEUE, la Juventud Revolucionaria, las organizaciones barriales, las organizaciones de mujeres, estamos siendo protagonistas de lo que será el paro del pueblo y la huelga nacional. Y en ese marco, no nos vamos a detener frente a todas las intenciones del gobierno nacional de realizar estas medidas económicas que, como todos sabemos, serán aprobadas por la Asamblea Legislativa. Nosotros no confiamos en la Asamblea, no creemos en la palabra del Presidente de la República y creemos, en cambio, en que es necesario realizar la huelga nacional y el paro del pueblo para detener las medidas fondomonetaristas que son parte del mandato entregado del Fondo Monetario Internacional del Comité Empresarial como parte de los acuerdos con el Gobierno Nacional. ¿Se atrevería usted a mencionar una fecha tentativa, señor Erazo, porque de la planificación que tiene el Gobierno de ese que llaman el Timeline que maneja el Gobierno, supuestamente, hasta antes de diciembre ya estaría esto foliado y sacramentado? En ese tiempo y en ese lapso se realizarán un sinnúmero de acciones, un sinnúmero de movilizaciones y determinará también el tema de la huelga nacional. Tenga la plena seguridad de que en los próximos días nosotros anunciaremos de manera unificada todas las acciones que estarán implementadas por parte de las diferentes organizaciones. Nosotros creemos que debe ser una acción unificada de los distintos sectores y en los cuales no tiene cabida los que fueron cómplices de todo lo que hoy está pasando en el país, pero también de los que fueron causantes de la debacle de la economía del país, como es el caso del correísmo. Las centrales sindicales, el Frente Popular, con autonomía, con independencia de clase, frente a los empresarios, frente a la derecha, frente al gobierno y frente al correísmo, realizaremos las acciones que debemos realizar para defender los intereses del pueblo ecuatoriano. ¿Aspiran ustedes que el paro de la provincia del Carchi continúe y se pueda en un momento determinado iniciar o empatar la huelga nacional que están anunciando? Las acciones serán progresivas en todo el país y en cada una de las provincias. Por lo tanto, el tema del paro del Carchi es obvio que es producto del descontento del pueblo ecuatoriano y de esa provincia y por lo tanto las medidas económicas que no van a resolver la crisis de la provincia del Carchi y peor todavía la crisis económica que vive el país, lo que va a hacer es simplemente abonar a lo que será la huelga nacional. Siete de la mañana con veintiséis minutos, amigos oyentes, siete de la mañana con veintiséis minutos, nosotros agradecemos sobremanera a Nelson Heraso, presidente del Frente Popular, por haber dialogado en esta mesa de trabajo y haber anunciado a ustedes lo que serán las acciones que lleven adelante las organizaciones sindicales y populares del Ecuador. Siete con veintisiete, hacemos una pausa y ya regresamos.